Hola a todos, a raíz de los capítulos que estoy haciendo de la serie de Python en Houdini me han llegado varios mensajes sobre por qué no hacía también tutoriales de Bex o incluso algún cursillo de Bex. Ya lo estaba planteando, de hecho tengo algunos capítulos grabados que empezaré a subir cuando acabe con la serie de Python o incluso en paralelo, pero hoy así como para abrir boca he preparado un pequeño tutorial para que veáis con un ejercicio práctico, cómo tener un objeto siempre sobre la grid, que también es una consulta que me hicieron por privado y así de paso también explico un poquito de la sintaxis de cómo funciona Bex. Partimos de un objeto que está en el medio de la escena, lo primero que tenemos que entender, además es súper útil para el modelado procedural o para muchísimas cosas con las que vamos a trabajar dentro de Houdini, si damos al botón central en esta Sphere vemos que tenemos un Center ahí en los parámetros Center, Min, Max y Size. ¿Qué es esto de Min, Max y Size? El Min es la distancia desde la grid al punto más inferior de nuestra geometría, en este caso este punto de aquí abajo de la esfera. El Max es la distancia de la grid al punto más elevado de nuestra esfera. Si nosotros ponemos un nodo Bounding Boss, si nos queda una caja pues el Min es exactamente la distancia que hay desde la grid a esta parte de aquí de la caja y desde la grid a esta parte superior de la caja. Entonces con nuestra esfera activa veo en el botón central que está el Min en el eje y tengo tres ejes, es un vector X y Z, los tres en menos uno, porque la esfera mide dos en cada uno de los ejes, el Min está en menos uno, es decir, desde la grid hasta la parte inferior de la esfera tenemos un menos uno, una menos una unidad. Desde la grid a la parte de arriba tenemos una unidad en positivo, doy al botón central otra vez, menos uno, en el máximo uno en positivo y la Size es el tamaño desde las unidades que mide mi objeto desde aquí arriba hasta aquí abajo. Siempre hablando del eje Y, si hablamos del eje X pues lo mismo pero en este sentido y del eje Z lo mismo en este sentido. La Size es el tamaño de nuestro objeto en cada uno de los ejes y el Min, como digo, si yo ahora mismo con este Transform lo activo, intro para activar el nodo, la subo, esta esfera el Min ahora mismo va a ser positivo, desde la grid hasta la parte inferior de mi cubo que creamos con la boom o de mi esfera, hasta esta parte tenemos, si hago un botón central, tenemos 0.63 unidades desde la grid hasta aquí abajo y hasta la parte superior, botón central, tengo 2.63 que es el equivalente a los 0.63 desde la grid hasta aquí abajo sumándole dos unidades que mide nuestra esfera, con lo cual 2.63 sería lo que tengo hasta la parte superior. Voy a dejar un pequeño esquema que he hecho en Photoshop para que lo tengáis siempre presente cuando lo tengáis claro, que son estos valores que he visto que gente, sobre todo principiante en Houdini tiene esos problemas y lo que vamos a hacer ahora es como en VEX podemos situar siempre nuestro objeto sobre la grid para trabajar en VEX lo primero que hacemos es crear un Grangle en el activo Grangle este nodo lo que hace es trabajar con el código VEX que nosotros le pongamos que nosotros le pongamos, perdón, haciéndolo en cada uno, en este caso, run over points es decir, el código que yo ejecute dentro de este cuadro de VEX expression se va a ejecutar por cada uno de los puntos salvo que yo le diga lo contrario, con un condicional todos los puntos que yo tengo aquí va a ir iterando el código que yo le ponga y lo va a ir ejecutando por cada uno de los puntos por ejemplo, si yo le digo a esta arroba P.I que el arroba P es el atributo de posición de cada uno de mis puntos punto I es la posición en I más igual 0.1 control y intro para activar ahora mismo, si yo desactivo este Grangle no me lo está subiendo, no está haciendo nada pero si yo lo activo lo que está haciendo es cogiendo la posición de todos mis puntos va pasando por cada uno de ellos es como si estuviésemos haciendo un bucle por cada uno de los puntos el punto 0, súbemelo 0,1 punto 1, súbemelo 0,1 así hasta que termine con cada uno de mis puntos o sea, pasaría por todos este código se va a ejecutar por cada uno de mis puntos o por cada una de mis primitivas o por cada uno de mis vértices o por cada uno de mis números que esto es una función nueva en el details only ones solo se va a ejecutar este código que yo le ponga si pongo details only ones solo se va a ejecutar una vez nada más si le pongo cualquiera de estas se va a ejecutar en numbers por ejemplo se ejecutará el número de veces que yo le diga y el tamaño de... esto es cuestión de... bueno, no hubiera cuento en este tutorial pero bueno, el caso es que se va a ejecutar el número de veces que yo le diga y en el caso de puntos por cada uno de los puntos en el caso de primitivas por cada uno de las primitivas todas van a sufrir todos los puntos van a subir a unidad todas las primitivas van a subir a unidad, etc. eso es importante lo primero tenerlo claro que el código que aquí ponga va a trabajar sobre cada uno de los puntos primitivas o vértices vale, teniendo eso claro vamos a quitar este código de ejemplo ya vuelve en nuestra posición original que había dejado con el transform y lo que voy a hacer es lo primero crear una variable variable de tipo vector llamada min ¿qué es esto de las variables en VEX? variables son sitios es como una pequeña caja donde almacena información en este caso la información que voy a guardar es del tipo vector veis que sale embonado siempre lo primero que designo cuando creo una variable es el tipo de variable que voy a crear en este caso voy a hacer una variable de tipo vector si quiero hacer una variable de tipo float estecleo float y mi variable eso es lo segundo ya tendría otra variable de tipo float creada que se llama mi variable primero el tipo que es lo que sale en rosa vector o float o integer lo que queráis y lo segundo el nombre de esa variable y esto es lo que va a recibir la información en este caso no le estoy dando ninguna información solo la estoy creando pero puedo darle una información puedo decirle que el vector min sea igual a 1 o a 2 vale y siempre acabamos la línea con punto y coma control intro para activar ahora tengo una variable de tipo vector porque es lo primero que el tipo de variable que estoy creando lo segundo el min que es el nombre de esa variable igual y su valor de acuerdo en este caso si es una variable de tipo vector no le puedo dar un valor que es un integer tendría que darle pues con tres valores en este caso pues 0,0 0,1 o cualquier tipo de valor y acabar con punto y coma ese sería mi variable de tipo vector tres valores que podría utilizar para el color o para la posición para lo que quiera repetimos de primero el tipo de variable vector, float o lo que sea segundo el nombre de esa variable y tercero si quiero su valor con un igual es como lo asignamos el valor o directamente con punto y coma estaríamos creando definiendo esas variables pero no estaríamos ejecutando diferencia con los atributos estas variables que yo aquí designo son solo propias a este gruangle en el que estoy trabajando no sobrepasan a nodos siguientes no hay transferencia de información entre estas variables si yo ahora mismo creo aquí un nodo de yo que sé otro transform por ejemplo o un nodo de de color cualquier tipo de nodo que yo crea aquí o otro gruangle da igual si un transform por ejemplo si yo miro el spreadsheet aquí no tengo ninguna información ningún atributo que me vaya guardando esas variables que yo he designado para guardar esa es la diferencia entre los atributos en Houdini y las variables que yo designo dentro de un gruangle estas variables solo me valen para guardar información que yo puedo utilizar dentro del mismo gruangle pero no después yo en este transform no voy a poder usar ningún valor que haya almacenado aquí de acuerdo sin embargo si yo creo un atributo que la sintaxis de los atributos es primero el tipo de atributo pero el carácter que designa ese tipo de atributo ese sería una string ese arroba la arroba entendamos por que es el carácter que define que es un atributo y luego el nombre del atributo mi atributo y aquí el valor que sea es una string con lo cual sería prueba vale ahora tengo creado un atributo de tipo string llamado mi atributo en los puntos que se llaman prueba si yo ahora mismo control intro ahora si en el spreadsheet tengo un atributo llamado mi atributo con el valor prueba que como hemos dicho que va actuando sobre cada uno de los puntos 0, 1, 2, 3 esos son los puntos veo que todos mis puntos hemos ido ejecutando este código y me ha ido creando un atributo en cada uno de los puntos llamado prueba una string llamada prueba pero este valor sí que pasa en la red de nodos si yo selecciono mi transform ese atributo sigue estando ahí podría utilizarlo después en otro nodo en cualquier otro nodo incluso en otro grangle voy a tener esa información disponible esa es la diferencia entre los atributos que designo con el tipo de nodo o sea perdón el tipo de atributo con una S sería una string arroba el atributo y el nombre o una I arroba mi integer sería un igual a 1 o a 2 por ejemplo control intro tengo un atributo de tipo integer ahora en cada uno de mis puntos de tipo integer que vale 2 si quiero un float f arroba lo que sea esos son los distintos tipos o un 3 para un matriz 3 arroba lo que sea en la documentación de Houdini podéis ver los tipos de atributos que hay y este es el carácter que designa cada tipo de atributos diferencia las variables no traspasan entre nodos son están su alcance es solo el bulang en el que estoy trabajando los atributos si los atributos pasan en la red de nodos y ese valor lo voy a poder utilizar en nodos que siguen a ese nodo donde los he creado vale esa es la diferencia entre nodos entre atributos y variables estas variables y sus valores solo lo voy a poder usar en el nodo en el que estoy vale sabiendo esto lo que voy a hacer es crear una variable de tipo vector max o mínimo primero otra variable de tipo vector max que no les estoy dando ningún valor esto también se puede escribir así puedo escribir la misma dos variables en la misma línea coma max intro control intro ya tengo creada una variable llamada min y una variable llamada máximo vale que es la que están en la misma línea pero he creado dos variables que no pasan información a otros nodos solo lo voy a utilizar en este nodo para qué voy a usar la función de vez la función es get bbox es una función de vez que ya me la sugiere esa función que coge dos parámetros el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que coge dicha función de vez que son por un lado el geo handle que es el nodo en el que estoy vale que es en este caso el google angle se refiere a este nodo google angle y lo segundo que voy a hacer es decirle donde quiero guardar la información del bbox esta función que le va a ser lo voy a poner y ahora lo explico min y max esta función de vez lo que hace es coger la información del bbox de esa caja que ya hemos creado y darle el valor del min y del max a mis variables min y max o sea esta realmente no tiene por qué llamarse min y max puede llamarse como queráis él lee esta información que tenemos aquí cuando voy al botón central lee ese min y lee ese max y lo que me está haciendo con ese min y ese max esa información que yo tengo ahí que vale menos 1 063 menos 1 para el min y 1 263 y 1 para el max me la está cogiendo esa información y me la está volcando en dos variables que yo previamente he creado por eso las he declarado aquí arriba porque aquí las declaro para luego guardar información en ellas si no las declaro me va a dar un error me está diciendo el getvbox me dirá me estás diciendo que guarden una información en una caja en una variable que yo no tengo que yo no existe ¿cómo voy a hacerlo? si ahora en mi globo resto control intro error en rojo me dice referencia a una variable no definida claro porque no la estoy declarando por eso la declaro vector min y max ahora ya las tengo declaradas y puedo usar las esas variables como no le he dado ningún tipo de información se la puedo dar aquí abajo el min me lo va a rellenar con ese valor que he dicho del transport y el máximo con lo mismo vale eso por un lado ahora tengo condicionales que puedo usar para decirle que haga ciertas cosas en función de ciertos de ciertas condiciones le digo if el if siempre va a la condición entre paréntesis y le digo el min punto i es decir es menor a cero ahora lo explico me vas a hacer lo que yo te diga ¿qué va a ser? arroba p punto i ahora lo explico todo más igual absolut del min punto i vale ¿qué he hecho aquí? primero el if que es el que declara el bloque del condicional y entre paréntesis la condición que le estoy diciendo léeme mi valor del min que es un vector decíamos que era botón central en el transform ese menos uno cero sesenta y tres menos uno estamos leyendo el cero sesenta y tres que es el valor en i en el eje i y si ese valor es menor que cero que en este caso no es así que es porque es cero sesenta y tres que es mayor que cero no se está cumpliendo la condición no se va a ejecutar este bloque de código porque la condición de aquí arriba no se está cumpliendo para eso la condición que voy a crear después es cuando se dé esa circunstancia como no se está cumpliendo no va a pasar nada voy a hacerle otro bloque else if que me haga otra cosa en función de otra condición que es min punto i es mayor a cero entonces me vas a hacer lo que yo te diga arroba pi punto i menos igual absolute ahora explico esto de absolute min punto i control intro vale que quiere decir esto quiere decir que si es menor que cero ese valor de min en i ese cero sesenta y tres que no es el caso no se cumple no se ejecuta este bloque de código la siguiente condición si mi min punto i es mayor que cero como es el caso porque es cero punto sesenta y tres el valor de min en el eje i porque está situado a cero sesenta y tres ese punto mínimo desde a la grid si se cumple que me hace restame el valor absoluto absolut es decir el valor absoluto es que aunque el número sea negativo lo va a convertir en positivo es decir que aunque el min punto i sea menos cero punto sesenta y tres este absoluto lo va a convertir en positivo y aquí lo que le estamos diciendo es que a la posición de mis puntos a todos mis puntos le reste lo que valga el min i ¿cuánto vale el min i? cero punto sesenta y tres pues a mi posición de mis puntos que están aquí arriba restame esta zona de aquí este min de aquí con lo cual lo va a situar sobre el grid si a esta posición de todos los puntos le restamos esa min me lo sitúa sobre la grid que es lo que va a pasar control intro haciamos el burangle y ahí lo tengo sobre la grid pero ¿qué pasa si ahora mismo variamos la posición de mi esfera y la pongo por debajo? mi min está aquí abajo es negativo ahora entonces esta condición la evaluamos punto por punto punto primer punto ¿eres menor que cero? ¿eres menor que cero? primer punto y dices sí vale como eres menor que cero te voy a hacer esto a la posición del punto que es menor que cero le vas a sumar la posición del min i es decir la posición del min i ahora mismo si hago botón central vale menos 0,84 es decir a toda la posición de mis puntos ese menos 0,84 con el absolute lo va a convertir en 0,84 positivo y lo va a sumar a la posición de mis puntos o sea le va a sumar 0,84 a todos mis puntos lo que hace es subir 0,84 unidades mi esfera con lo cual la sitúa sobre la grid así ya tengo sea mi posición de mi esfera por debajo como es el caso o por encima veis que aunque yo la mueva se me sigue situando siempre mi objeto sobre la grid este sería un truquillo en vex para tener un objeto siempre sobre la grid como digo siempre el código que yo ejecuto es cuando se cumple la condición si no esto de aquí ni se toca pasaríamos a la siguiente otra cosa de vex es que si yo tengo solo una expresión que quiero ejecutar puedo borrar las llaves puedo ponerlo esto en la misma línea borro lo puedo dejar así perfectamente esto 3,4 de la misma tampoco me pasa lo que me pasaría con python no requiere ningún tipo de identación esto python requiere una identación entre las distintas líneas de código vex no control intro me sigue funcionando exactamente igual si solo tenéis una línea lo podéis poner así no necesitáis las llaves si es más de una línea de código necesitáis las llaves con esto ya habríamos visto como tener nuestro objeto siempre sobre la grid aparte de ver un poquito de vex de acuerdo muchas gracias espero que os haya gustado hasta luego vamos a ver